este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha del que camina en medio de los siete candelabros este es el mensaje de aquel que es el primero y el último y el que estuvo muerto pero ahora vive de aquel que tiene la espada aguda de doble filo del hijo de dios el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido esta es la visión que se le dio a juan y se inicia con instrucciones para las siete iglesias de asia la ciudad de éfeso en ese tiempo era una ciudad con un puerto excelente era un mercado para toda asia en ella se encontraba el templo de diana los griegos lo consideraban como una de las siete maravillas del mundo antiguo diana era la diosa defensora la diosa protectora por lo que ellos siempre tenían sus amuletos y sus imágenes también allí se practicaba mucho la magia negra y era muy abiertamente a pesar que había todas estas cosas también lo bueno es que estaba la iglesia de cristo aquella que debe anunciar la verdad y lo más hermoso de la iglesia de éfeso que era una iglesia que estaba bien enseñada ya que habían tenido como pastores a pablo apolos luego tuvieron a timoteo y también tuvieron a juan ellos no sólo trabajaban para dios sino que su trabajo tenía un costo ellos pagaban un precio por su fe me viene a la mente como david por un momento decía no haré a dios nada que no me cueste hay un costo en la vivencia del evangelio ellos se mantenían firme no podían soportar el mal no podían soportar la falsa doctrina y las dudas sufrían pero sabes lo maravilloso de la iglesia de éfeso que ellos si podían soportar el trabajo y el sacrificio y la persecución que hermoso esto es digno de reconocer y de alabar has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado este es el corazón de un verdadero cristiano es que esté dispuesto esté disponible que esté en las manos de dios hacer un siervo como dios escoja qué lindo cuando dios piensa bien cuando dios se alegra que estamos en una posición correcta alineado a la obediencia de su palabra cristo ha suplido todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria que cristo consumó todo en la cruz para que por medio de él hoy iglesia hoy uno a uno seamos más que vencedores y después jesús nos quinta al arrepentimiento y cristo le dice a los efecios recuerda recuerda y después no solamente le dice recuerda es eso recuerda iglesia moderna de los tiempos de ahora recuerda sino también que nos insta al arrepentimiento no podemos servir al señor sin amor porque caeríamos en una rutina pues si no vendré pronto a ti iglesia este mensaje no solamente queda allí para la iglesia del éfeso dios está amonestando a su iglesia universalmente cristo dice que el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia lo afirma su palabra dios no es hijo de hombre para mentir dios es dios cristo concluye sus palabras a la iglesia de éfeso cuando dice al que venciere se le dará de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de dios esta es la promesa del señor a la iglesia de éfeso pero esta es la promesa del señor a la iglesia de hoy al que escuche y venza jesús le promete esta promesa un vencedor es aquel que cree en jesús como hijo de dios eso es vencedor cree en todo tiempo jesús es dios si nosotros lo recibimos como salvador y protector y señor de nuestra vida todo estará bien porque sus planes que tiene para ti iglesia son planes de amor a la iglesia de éfeso